El caso de la Junta Nacional de Justicia 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 El día de ayer el Ejecutivo respaldó al Fiscal de la Nación Quien había señalado que era arbitrario que el Congreso intente reformar al Ministerio Público ¿Le sorprende que el Ejecutivo defienda ahora al Ministerio Público? Mire, yo la verdad que en este momento creo que al Ejecutivo Más bien hay que emplazarle lo que está pasando en el país a razón del dengue A razón de la rabia que también hay brote en varias poblaciones indígenas Me parece que hay otros temas que intentan mostrarse Para ocultar la deficiencia de un gobierno Que claramente la población está muriendo Son más de 30 muertes por dengue Y eso debería ser el tema de la atención y respuesta estatal de parte del gobierno Y con relación al tema del Ministerio Público Yo sí considero, y me sigo ratificando en lo mismo No hay condiciones para que en estas circunstancias Se intente generar una reforma Porque creo que saldría una deforma Creo que no aseguraría, digamos, una autonomía De una institución en la cual creo que pesan diversos intereses de distintos lados Usted hablaba justamente del dengue ¿Considera que ha sido muy tardía la reacción del Ejecutivo Para recién declarar en emergencia 20? No solo es tardía, sino es absolutamente deficiente En términos de políticas de prevención Las cifras que hoy demuestran son superiores a las registradas en el 2021, 2022, 2023 Ahí están las cifras Hay una cantidad de incremento alta en la zona del sur En mi región estamos hablando de más de 600 casos